Consiste en defender tu cuerpo, en poder entrar y atacar el contrario. Entrarle con la pelota de goma suma. La podéis dar, en principio, con el pie o con el brazo, como tenéis, con el brazo más sencillo para llenarlo aquí. Y ya está, en principio es simplemente eso. Cada vez que le dais al gol, paramos y, si lo hacemos bien, va a ser para 5 segundos, porque voy a aplicar una desventaja que se va a aplicar aunque le dé. Bueno, con el proyecto, aquí también va a aplicar la lengua, lo tiene que acceder viendo, pues lo tengo aquí insieme a la velocidad de goma suma.